Y nuevamente, con todo el sabor, los palmeras Hay luz de cumbiamba, y por bando círculo unos bailadores Se van a esperar más prendida, si es de madrugada Golpes de tambores y un grito alegre, donde baila la cumbiamba Y la tradición, de un folclore alegre, que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba, y muchos la cantan, porque le hace dar la sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Hay luz de cumbiamba, y por bando círculo unos bailadores Se van a esperar más prendida, si es de madrugada Golpes de tambores y un grito alegre, donde baila la cumbiamba Y la tradición, de un folclore alegre, que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Esa es la cumbiamba, y muchos la cantan, porque le hace dar la sensación de bailarla Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana Vamos a gozarla, la cumbia colombiana Música 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 Música